El exastro del fútbol inglés David Beckham anunció que el nombre oficial del club de la Major League que espera inicie su participación en 2020 es Club Internacional de Fútbol Miami o Inter Miami. El nombre oficial y el logotipo del equipo se dieron a conocer en una publicación de Twitter por parte del exfutbolista y su grupo de inversionistas. Beckham y su equipo de influyentes empresarios y ejecutivos de Miami todavía deben pasar una prueba de fuego en una votación en noviembre próximo durante las elecciones generales del país sobre un plan para el desarrollo de un estadio de fútbol. En la votación del 6 de noviembre se preguntarán los residentes de Miami si la ciudad acepta la propuesta del grupo Miami Beckham United para edificar un complejo, el cual incluiría un estadio de 25.000 asientos en un predio de golf propiedad de la ciudad frente al Aeropuerto Internacional de Miami. Notimex.